Con nuevos vehículos policiales cuenta personal de carabineros, entre los que cuentan un radio patrulla para la primera comisaría Punta Arenas, una camioneta para la tenencia Montaimón, una camioneta para el retén de agua fresca y dos camionetas para el personal del OS7. Por parte del general de carabineros, Eduardo Weber Béjar, sus palabras fueron Vamos a apreciar posiblemente en la diferente comunidad las encuestas que hagamos, pero todos los medios, ya sea tecnológicos, de vehículos que llegue a apoyar la función de seguridad pública que realiza el carabinero en plan cuadrante de seguridad preventiva, yo creo que es muy bueno, los fondos que el Estado asigna a la institución para cubrir las necesidades de vehículos que tenemos en la región. A su vez, la gobernadora Gloria Bélisis señaló que es de gran importancia entregar estos vehículos a carabineros, ya que mejorarán sus servicios y entregan más resguardo y seguridad a los magallánicos. La gobernadora también señaló... Bueno, la importancia que tiene, porque dentro de las preocupaciones del presidente de la República, precisamente dentro de los siete ejes, está la seguridad pública, y esto ayuda a que nuestros carabineros puedan contar con movilización para llegar más rápido y en forma oportuna quizás a precaver o a solucionar un problema. Así que creo que es de vital importancia, ya que se va a destinar uno a Agua Fresca, otro a Monteaymon, otro a Punta Arenas, y dos al OS7, que hemos visto que la incidencia de drogas en nuestra región ha ido en aumento, por lo tanto necesitamos también combatir eso. El general finalizó señalando que esto responde a la iniciativa de entregar mayor seguridad a los magallánicos, en los sectores como Monteaymon o Retén de Agua Fresca, en donde se prestarán mayores servicios a raíz de estos nuevos vehículos.